¡Hola chicos! ¿Cómo están? El video de Gancha y hoy vamos a ver un nuevo episodio de un nuevo mod, chicos, de un nuevo mod, increíble, precioso, hermoso, prechocho Y fíjense, nos da animalitos, animalitos, elefantes Y nos da, nos da un montón de huevos, un montón de huevos Que podemos gozar y... Un burrito, y bueno, también nos da voces, chicos, también nos da monstruos fuertes para las catacumbas Así que les voy a mostrar un par, no sé si son los más fuertes, pero son algunos, así que se los voy a mostrar para que ustedes vean este mod ¡Uh! Este es un pez, ese no es Pero tenemos este, que claro, como el sol se quema, pero no importa Tenemos este, que es genial, genial, genial ¡Uh! Y vuela Tenemos este, que también se está quemando, porque obviamente... Eh... Está de día Creo que es Timezone No, no me acuerdo Bueno, no importa, pero... Tenemos este dragoncito Tenemos este otro Tenemos este otro Este fantasmitas Este golem O sea, no son golem, son ogros, mejor dicho Y hay una cantidad inmensa de monstruos que realmente podemos ver, eh... Que podemos sacar, o sea, de este mod, impresionante, o sea... Por ejemplo esta, que es una Dragonfly, o sea... Realmente me impresiona, fíjese... Una chinita ¡Ja, ja, ja! Increíble Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy, espero que les haya gustado Ya saben, suscríbanse, déjenme a like, comenten, más con los vídeos Y nos veo en un próximo episodio Ya saben que si les gusta el canal, eh... Esprázanlo por ahí, comentenlo, eh... Compártanlo, retitúenlo, hagan todo lo positivo para que me ayuden a crecer Así que eso chicos, nos veo pronto ¡Cuídense!